Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Ramos, reporto desde Tegucigalpa para Honduras y el mundo. Sean todos y todas bienvenidos a una edición más de este subprograma Informativo PB, el que se transmite desde nuestro sitio web, en la www.prensaverdehn.com. Sean todos y todas bienvenidos una vez más. En esta oportunidad, hoy es 27 de mayo del año 2016, en esta oportunidad vamos a hablar de buenas noticias. El día de ayer llovió intensamente en todo el país y particularmente en Tegucigalpa, llovió al filo de las 9 de la noche hasta altas horas de la mañana de este día. Así de que eso es de mucha alegría en vista de que hay muchos sectores de la ciudad capital que ya tenían serios problemas con el abastecimiento de agua potable. Y esto conviene a mejorar un poco, ya que según los reportes del SANA en la represa Concepción y el embaje de los laureles, ya su nivel de agua, pues por lo menos se empezaba a ver un liguero incremento. Así de que, bueno, eso es una buena noticia. Otra buena noticia que tenemos es de que PEN Honduras y PEN Canadá, por segundo año consecutivo, han celebrado el premio Escribir Sin Miedo. Y el día del 25 de mayo fue la entrega de los premios, puntualmente estuvo ahí los representantes de PEN Canadá y nuestra presidenta. En la foto, el periodista Manuel Torres Calderón, representante de su hijo, ganador del premio Escribir Sin Miedo. El periodista Ariel Torres Funes, Katia Lara, ganadora del segundo lugar y del mermembreño del tercer lugar. Junto a miembros y miembras de PEN Honduras, de derecha a izquierda, Jorge Miralda, Tommy Morales, Kenya Oliva, Manuel Torres, Eduardo Ver, Katia Lara, Delmer Membreño, Julio Ernesto Alvarado y Dina Mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a continuar en el desarrollo de esta edición. Tenemos también entrevistas de dos manifestantes en el plantón recién realizado el 25 de mayo, Día del Periodista, el que partió desde la Universidad Pedagógica Nacional hasta la Casa Presidencial. Todo se desarrolló en calma, pues esto es una manifestación pacífica, pero una vez ya en las proximidades de Casa de Gobierno, la situación cambió en vista de que, no sé si los señores de la energía eléctrica o quizás el apagón no estaba planificado, pero hubo apagón, así de que eso no se vio nada bien. En estos valladares de la vida, en este miércoles 25 de mayo del año 2016, día consagrado al periodista hondureño, nos encontramos en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, y con el profesor Marlon Lazo, a quien yo quisiera preguntar cuál es su opinión con relación a la libertad de expresión. ¿Existe o no la libertad de expresión en Honduras? Buenas tardes, Periódico Verde de la Esplanuda. Muy buenas tardes, y buenas tardes a todas las personas que nos van a ver en este medio virtual. La libertad de expresión comienza, pues, ahorita, en este momento aquí. La libertad de expresión siempre va a existir en los pueblos en donde las personas tengan un criterio de libertad muy dentro de su interior, de su espíritu, de su mente. Un ejemplo. Yo quiero saber si en mi país hay libertad de expresión. Tengo que ver primero cómo está el interior de mi casa. En mi casa, está mi esposa, estoy yo y están mis hijas. Mi criterio no se debe de imponer por el encima de ellos. Si yo creo en la libertad de expresión que existe en Honduras, tengo que creer en que mis hijas y mi esposa tienen derecho a hablar de la manera que ellos crean conveniente. Y si en algún momento sus criterios chocan con los míos, hay que ver de qué manera los pongan creados para impulsarlos. Ahora, específicamente, hablando si existe la libertad de expresión en Honduras, para mí, la libertad de expresión en Honduras no existe. La lucha que hemos emprendido en este movimiento social de todos los tiempos, ha sido precisamente por eso, por luchar por esa expresión. Nosotros tenemos derecho a pensar de alguna manera frente al empresario cuando estamos en esa empresa. Hay criterios que nosotros nos impone dentro de las empresas. Yo, en mi caso particular, como docente, yo no tengo la libertad de hablar plenamente con mis estudiantes, porque inmediatamente el sistema me dice que estoy deformando valores. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para hacer valer eso? Tengo que estar peleando contra el sistema. Y eso es a lo que yo llamo a todos los compañeros. Entonces, comencemos a fomentar la libertad de expresión desde nuestras casas. Le comentaba a usted que en mi casa, a mí, si me toca hacer tortillas, yo las hago. Si me toca lavar, yo las hago. Esa es una forma de expresión. Es una expresión democrática. Si a mi esposa le toca arreglar el foquito de la casa, ella sabe que lo tiene que hacer. Porque precisamente la libertad de expresión va acompañada de ese derecho natural a la igualdad que todos tenemos. Globo TV, acá en Honduras, ha sido recientemente clausurada. Y justamente el movimiento de esta tarde es, por esa razón, compañeros, colegas, periodistas, comunicadores sociales, en protesta a Casa Presidencial por el cierre de este canal. ¿Realmente usted considera que por el hecho de criticar al gobierno será justo de que le cierren un canal de televisión a un medio de información que sea correcto o no lo que ellos, el criterio que ellos expresan, pero será correcto que cierren un medio de comunicación? Siento que este desgobierno que tenemos se está equivocando. Se está equivocando al cerrar un medio que por el contrario, en vez de hacerle un daño, lo que le está haciendo es un bien. Este Radio Globo y Radio Globo son medios que prácticamente llegan a la mayoría de las masas más desposeídas de esta población. Si este gobierno pretende llegar a esas masas, son estos medios los que le van a ayudar. Lamentablemente han cometido el error de cerrar un medio que canaliza los ideales de un pueblo que en este momento está sufriendo los mayores vejámenes sociales que ha tenido la historia del pueblo indoreño. Dentro de Centroamérica somos el pueblo más suprimido. Y TV Globo y Radio Globo comenzaban a hacer ese trabajo de consciencia dentro de la población hondureña para ir soltando nuestras cadenas de sometimiento a las cuales nos han tenido una oligarquía rácea. Me parece a mí entonces que el planteamiento, muy por el contrario, es que el gobierno debe de impulsar otro tipo de emisoras de este tipo y someterse a la crítica. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de someterse a la crítica? Si ellos están haciendo bien las cosas, ¿por qué cierran estos medios? Simple y sencillamente porque estos medios no están sojuzgando o ocultando o manipulando la información como otros medios tarifados que existen en este país. Muchas gracias, profesor Marlon Lando. Muchas gracias, verdad. Y saludos. Y una lucha siempre para adelante, para atrás y para recorrer. Gracias. Doña Lastenia Flores, compañera también que se identifica con las causas sociales que nos enfocan constantemente en esta, nuestra querida teodicidad por Honduras Centroamérica. ¿Cuál es su opinión con relación a la libertad de expresión? ¿Existe o no la libertad de expresión en Honduras? Bueno, para mí no existe porque para unos sí, para otros no. Porque el hecho de que nos hayan cerrado la radio Globo TV, nosotros sentimos como que estamos muertos porque no tenemos ni... Es cierto, tenemos la radio, pero queremos ver, pues, de verdad, con las cosas que están ocurriendo día a día. Y Globo TV es el canal Insidia, pues, y por lo general vamos a luchar porque se restablezca y salir al aire de nuevo, ¿verdad? Porque esto es una medida de represión de Juan Orlando, porque no hay otra forma como decirlo. Porque igual los otros canales, ¿y por qué razón? Son los Globo. Entonces, eso nos tiene indignados a todos, pues. ¿Es una guerra sistemática, entonces, la que está llevando a cabo? Por supuesto que sí, nada, es un cerco mediático, pero vamos a romper el cerco mediático. Y vamos a demostrar el recalque con fuerza, con valentía, con valor, para que nos devuelvan ese canal tan importante como es Globo TV. Usted como ciudadana hondureña, bien nacida, ¿qué le dice al mundo? Bueno, que aquí estamos en una relación y que este señor lo que quiere es seguir, pues, en el poder, lo que antes era malo, hoy en cuanto. Y él quiere a toda cosa, pues, quedarse en el poder, porque él tiene controlado todo. Y de esa manera, él quiere posesionarse de una manera, pero el pueblo es el que va a decidir. Y el pueblo va a salir a la calle, como lo estamos viendo aquí. Así que la lucha es hasta seguir, hoy o nunca. Muchísimas gracias. Somos un equipo, y estamos dispuestos a mantenerlo a usted y a su familia siempre bien informado. Este es Informativo PB, el que se transmite desde nuestro sitio web, en la www.prensaverdehn.com ¡Suscríbete!